Una barra de cubos tiene 10 cubos. 10 barras equivale a multiplicar 10 por 10, lo cual es 100 cubos. Si divido los 100 cubos entre grupos de 10, esto es igual a 10. Si tengo 10 tabletas, y cada tableta tiene 100 cubitos, esto equivale a multiplicar 10 por 100 o 100 por 10, lo cual es 1000. Si divido los 1000 cubitos en grupos de 10, esto es igual a 100. ¿Qué patrón observas?